Salud Somos románticos del Perú Arriba la cerveza Arriba la chavita Cómo lo baila, cómo lo bolsa Hoy lo gozamos, lo bailamos Corrigo Lloro por tu amor, sufro de tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Arriba la cerveza Lloro por tu amor, sufro de tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Arriba la chavita Salud Juntos los profundos que me causan Me mande igual el momento de haberte amado Juntos los profundos que me causan Me mande igual el momento de haberte amado Juntos los profundos que me causan Arriba la cerveza Arriba la cerveza señores Y dónde está la cerveza Dónde está la cerveza Dónde está la cerveza Arriba la chavita Dónde está el chavita Dónde está el chavita Orozco El chavita Salud Hermanito Salud Muchas gracias Vamos Dónde está niños Arriba la cerveza Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Lloro por tu amor, sufro por tu amor No sé qué será, no sé qué será este dolor Junto los profundos que me causan Me mande igual el momento de haberte amado Lloro por tu amor, sufro por tu amor Juntos los profundos que me causan Me mande igual el momento de haberte amado Lloro por tu amor, sufro por tu amor Lloro por tu amor, sufro por tu amor Lloro por tu amor, sufro por tu amor Sí, sí, hey Arriba la cerveza Y arriba la chavita Arriba la cerveza Arriba la chavita Más puja Cómo lo canta, cómo lo baila Vamos, Uruguay Ahí con el güey Orozco Marina Orozco Salud Mauro del güey Más bien el güey, muchas gracias Sí, sí, hey Arriba la cerveza Arriba la chavita Arriba la cerveza Arriba la charita Arriba pacucha Pacucha Cómo lo canta, cómo lo baila Pacucha Dice Lo cantamos los Dice Por tu amor, sufro por tu amor Pero no sé que será No sé que será Quién lo buscó Por tu amor, Pere Dice Pero no sé que será No sé que será No sé que será Quién lo buscó No lo preocupo que me canta, es malo igual momento de haberse amado No lo preocupo que me canta, es malo igual momento de haberse amado Rigo, 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 hey, 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 hey Sí, 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 hey Arriba de las cervezas, pongan la guayna a Macucha, pongan la guayna a Macucha, salud, mamá, salud Los quebraneros Paulo, Marina Guay, por, salud Arriba de las cervezas, arriba de las choritas, arriba de las cervezas, arriba de las choritas El oro por tu amor, el sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será el amor El oro por tu amor, el sufro por tu amor, no sé qué será, no sé qué será el amor Rigo, rigo, hey, 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 hey Somos románticos del Perú, los del pachecos como dice Y los chalos, los chalos, los chalos, los chalos, los chalos Los chalos, los chalos, los chalos, los chalos, los chalos Como la buena, como la mucha, mucha El pasado con los cielos Así, 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 así Salud, 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 ¡eh, bella! ¡Como los bailes! ¡Como los gozos! ¡Acajuntas, yo no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Eso! Dejosadito, dejosadito, dejosadito Dale, 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 baila, 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 baila Oh, así, así, así mamacita Mauro Elbaix, Marina Orozco, Michael Elbaix, Los Sucralianos ¡Salud! Y los chalabayralos, así Y los chalabayralos, así Y de cosadito, de cosadito, de cosadito, de cosadito, de cosadito Baila, baila, baila Y hasta que goza, el de que dale ¡Qué baila! Y gozarlo, 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 baila así Gozarlo, baila así ¡Vamos! 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 ¡Mauro del Güey! ¡Maila del Güey! ¡Marina Orozco! ¡Salud, salud! ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Se vio tan terrible! ¡Y gozarlo, 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 baila así ¡Y dale 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 dale! ¡Pueda bailar! ¡Y gozarlo, baila así! ¡Vamos! ¡No, no, el Güey! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Gózalo! 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 ¡Somos! ¡Los Románticos del Perú! ¡Esta amigo es Romel Pacheco! ¡Salud, salud, salud! ¡Gózalo! 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 Gordita, arriba la cerveza, arriba la chalita, arriba la cerveza, arriba la chalita Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, hasta las cuatro voy a tomar, que de no estés voy a empezar Gordita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Yo quiero volver en la calle, yo quiero volver en la calle Gordita, ábreme la puerta Para todas las gorditas, asomeña Orozco, familia del juez, salud salud Arriba la cerveza, arriba la chalita Arriba la cerveza, arriba la cerveza Lo cantamos dos, otras y mujeres, y seis Una cerveza voy a tomar, otra cerveza voy a pedir, hasta las cuatro voy a tomar Gordita, ábreme la puerta, ábreme, ábreme por favor Salucha, salucha No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tu casa ¡ Hey! ¡Hey! 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 ¡Hey Salud, Salud, Salud Salud, Salud, Salud Salud, 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 Salud Salud, 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 Salud Salud, Salud, Salud ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Marina Orozco Marco Loroay Mauro Loroay Eso Ábreme, ábreme la puerta No quiero dormir en la calle Ábreme, ábreme la puerta No quiero dormir en la calle Muévete así Muévete así Zapateadito 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 Somos Somos Los Románticos del Perú Reto amigo Rómel Pacheco Rosaló 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 Pablo is Rosaló 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 Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Cerveza hasta arriba Cérvete lleno 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 Rigo, rigo, rigo Rigo, chalo, rigo, chalo, 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 chalo Rigo, 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 rigo Vamos, Michael, el güey Familia, el güey Familia Orozco Familia Guapa Salud, salud 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 Y dale, 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 dale Gózalo Y no vueltecita, y no vueltecita, y no vueltecita, y no vueltecita ¿Quién sabe cantar esta bonita canción? 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 ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe cantar esta bonita canción? ¿Quién sabe cantar esta bonita canción? ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe cantar esta bonita canción? ¿Quién sabe cantar este bonita canción? ¿Quién sabe cantar esta bonita canción? ¿Quién sabe cantar esta bonita canción? Arriba la cerveza, señor Arriba la cerveza, arriba la cerveza Arriba la cerveza, arriba la cerveza Y eso, 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 y eso Muechacito de la esponada Nunca lo cuentes a nadie Y yo andaba llorando Llorando por tu cariño Sufriendo por tu cariño Muechacito de la esponada Nunca le cuentes a nadie Y yo andaba llorando Llorando por tu cariño Sufriendo por tu cariño Arriba la cerveza, arriba la cerveza Llorando por tu cariño Muechacito de la esponada Muechacito de la esponada Nunca le cuentes a nadie Y yo andaba llorando Llorando por tu cariño Llorando por tu cariño Sufriendo por tu cariño Arriba la cerveza, arriba la cerveza Muechacito de la esponada Muechacito de la esponada Muechacito de la esponada Nunca le cuentes a nadie Y yo andaba llorando Como dice Como dice Llorando por tu cariño Sufriendo por tu cariño Arriba la cerveza, arriba la cerveza Romántico del Perú Comigo Romel Pacheco Como dice Como dice Los románticos del Perú Cierto El romántico checo gratis Los atapatos Dice Llorando por tu cariño Llorando por tu cariño Y yo andaba llorando Llorando por tu cariño Llorando por tu cariño Sufriendo por tu cariño Atapatos ¡Eh! ¡Eh! ¡Y se dice! ¡Sí! ¡Y eso! ¡Viva y a los salones! ¡Vamos, románticos del Perú! ¡Válete así! ¡Válete la cerveza! ¡Válete la ganas! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Vamos, románticos del Perú! ¡Esto es mío! ¡Vámonos, pacheco! ¡Salud! ¡Epa! ¡Échale ala! ¡Échale ala! ¡Échale ala! ¡Échale ala! ¡Ale! 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 Sabadeadino, 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 sabadeadino Rigo, rigo, rigo Gózalo Véngalo, gózalo, bailarlo así Gózalo, gózalo, bailarlo así Gózalo, gózalo, gózalo así Échale con más ganas Familia El Güey y familia Orozco ¡Feliz cumpleaños! Eso, gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, 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 bailarlo así Vamos, Mariana Orozco, vamos Mauro El Güey y Lima, salud, salud Ahí Échale ganas, échale ganas, échale ganas Échale ganas Gózalo, 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 gózalo Pato, mamá Saludos, ricas Charitas Saludos, ricas Charitas 18 ăm a i i i